Yo le tengo una historia local muy interesante, Víctor Rosas, un boxeador de nosotros, de aquí del barrio, nos abrió la puerta del gym, dejándonos ser parte de su preparación como boxeador profesional. Nuestra compañera Yasmina Treviño se puso los guantes y se aventó un round con Víctor Rosas. Nombre lleno de aspiraciones y metas por cumplir, Víctor Ángel Rosas, alias El Azabache, un boxeador profesional que entrena día con día para llegar a ser el mejor, y su motivación, su familia. Primero que nada mi familia va, y pues gracias a Dios estamos continuando con estas peleas, y no hay nada imposible, ¿me entiendes? Y vamos a seguir con este deporte. Siendo que este deporte requiere mucho sacrificio, pero su más grande rival es él mismo. Con un récord de 11 peleas, 7 ganadas y 4 perdidas, su última participación fue este pasado viernes en Border Wars, llevándose su victoria a casa. Seguirá entrenando con la meta de que algún día conseguirá ese título que tanto espera. Yasmina Treviño, Deportes Univisión Laredo. Muchas gracias Yasmina, y este jueves...